Ayer estuve conversando con la que nunca perdona Y hablamos de tantas cosas que al entender la incomoda Hablamos cosas de mi y hablamos cosas del ayer Y me dijo que al pasar de los años no me puedo esconder Ella en su conversación no acepta sobornos Ni tampoco hace tratos enrique en su entorno No la puedo convencer, ella me dijo que tiene poder Es la que nunca perdona, me lo dijo ayer Soy la que nunca perdona, sigo esperándote noches y horas En ocho décadas no aguanta las horas Yo no sé si me entiendes ahora Soy la que nunca perdona, sigo esperándote noches y horas Tengo ocho décadas, no aguanta las horas Yo no sé si me entiendes ahora Ayer volví a conversar con la que nunca perdona Y me dijo que sigue esperando y van pasando las horas La traté de convencer Pero me dijo que tiene poder Es la que nunca perdona, me lo dijo ayer Soy la que nunca perdona, sigo esperándote noches y horas En ocho décadas no aguanta las horas Yo no sé si me entiendes ahora Soy la que nunca perdona, sigo esperándote noches y horas En ocho décadas no aguanta las horas Yo no sé si me entiendes ahora Métale, sigo esperándote noches y horas Yo soy la que nunca, nunca perdona Y sigo esperándote cada día noches y horas Vienes y horas, vienes de forma inesperada Cuando no te quiero ver Mejor alejate de mí Que no te puedo entender Te fuiste Yo soy la que nunca Música Al trato de convencer Pero ella tiene el poder Sé que no quieres perdonarme Pronto nos vamos a ver Al trato de convencer Pero ella tiene el poder Y que al pasar de los años Nos volveremos a ver Música 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 ¡Gracias!